De hecho ocurrió el pasado 9 de enero y que revisten notoriedad durante esta jornada porque se concretó la detención de un hombre de 26 años, el cual sería el presunto autor de estos disparos que dejaron fallecidos a estos 12 primos de aproximadamente 20 años en la comuna del Bosque. Ya lo mencionaba, fueron cerca de 80 disparos los que se percutaron aquella jornada esa mañana de día 9 de enero, donde fallecieron estos dos jóvenes de 20 años. Una situación que causó la muerte de estos 12 hombres y que también dejó herido a un tercero. Todo esto en la intersección de las calles Yancaue con Jerónimo en el bosque cuando fueron abordados por un grupo de sujetos, los cuales llegaron armados en un automóvil y percutaron esta enorme cantidad de disparos. Fueron 80 los que fueron periciados por la policía de investigaciones, pero se encontraron cerca de 120 casquillos en aquella oportunidad. Esta situación que provocó el fallecimiento de estos dos jóvenes de 20 años. Esta tercera víctima que yo les mencionaba logró huir siendo derivada hasta el hospital El Pino donde fue intervenido por los equipos especializados de aquel recinto existencial. En aquel entonces no se conocían las razones del ataque, pero sin embargo tras la detención de este sujeto de 26 años se escribe la posibilidad de un presunto ajuste de cuentas. Se trata de este hombre de 26 años, un sujeto de alta peligrosidad al cual también se le atribuye su participación en otros hechos de sangre. Situaciones ocurridas en agosto del año pasado con un robo con homicidio también en la comuna de Espejo. Otro homicidio ocurrido en octubre del año pasado y el doble homicidio de estos dos primos ocurridos el 9 de enero en este sector, estos dos primos de 20 años. Adicionalmente la policía de investigaciones también está trabajando en su posible vinculación a otros dos homicidios frustrados con arma de fuego hechos ocurridos en diciembre de este año también en la comuna de Los Espejos. Se trata de un sujeto que no actúa solo, según lo que comentaba ahí el comisario de la policía de investigaciones, por lo cual se están también registrando y realizando diversas diligencias para dar con sus compañeros de delito. Al momento de su detención en la comuna de La Granja se pudo concretar también el allanamiento de este lugar encontrando un arma a fogueo de 9 milímetros, la cual está siendo también periciada a fin de determinar si es que se encuentra adaptada para efectuar disparos de manera automática. Esto va a ser muy fundamental en esta investigación que se está llevando a cabo porque los testigos de este hecho indican que estos disparos se habrían percutado con un arma automática. Así que todos estos antecedentes van a ser puestos a disposición del Ministerio Público para la formalización que se llevará a cabo durante horas de esta tarde. Tenemos algunas declaraciones en relación a la detención de este sujeto de 26 años. Las pasamos a escuchar a continuación. En este momento pasa a control de detención por el robo con homicidio ocurrido en agosto del año 2021, un homicidio ocurrido en Puente Alto también en octubre del año 2021, como también la última orden de detención que se genera ahora hace pocos días atrás por el homicidio ocurrido el 9 de enero en la comuna del Bosque. Se formalizará investigación en contra de Anthony Velasco Flores como autor de un doble homicidio hecho ocurrido el día 9 de enero del presente año en la comuna del Bosque. Ahí estaban esas declaraciones por parte de la Fiscalía y también de la Policía de Investigaciones quienes continúan realizando diligencias para poder dar con el paradero de estas otras personas que habrían actuado en aquella ocasión el pasado 9 de enero con este hombre de 26 años en la comuna del Bosque, situación que termina con estos dos primos de 20 años fallecidos en el lugar. Vamos a revisar otras informaciones policiales también que han ocurrido durante esta...